Aquí era mi oficina, ya no hay nada, vean esto, aquí estaban mis zapatos, este era mi otro closet y pues nada, ya ahorita voy a recoger a Juan Pablo que vamos a la Ciudad de México, mañana sale mi vuelo en la tardecita y pues les platico que la verdad ha sido fácil, o sea sí me ha venido fácil el irme, como que todavía no lo asimilaba este fin de semana me desconecté muchísimo, pasé tiempo de más con mi familia, con mi novio, todo lo que yo creo que no los gocé tanto en este tiempo y pues nada, ya casi vamos para allá, ahorita ya voy corriendo porque si no se va a hacer tarde y pues nada, le agradezco demasiado a este increíble departamento que me dio muy buenas historias que disfruté bastante, descansé bastante, me acogió por un año y pues nada, viene una época nueva en mi vida Madrid, vamos a rentar un depa por allá mientras andamos pagando el depa por acá y pues nada, la verdad es que me voy muy feliz y pues que lo que venga sea mejor que lo que se fue por aquí todas estas cajas las van a llevar a mi depa nuevo, toda esta pantalla y todas estas cosas pues es como mudanza directita para la mancha, si se acuerdan, para mi depa nuevo, entonces ahí está y pues nada, ahora sí, nos vamos, qué emoción, qué nostalgia, pero bueno, a darle ahora sí, ya venimos cargadas, dos maletas, estas cosas las voy a dejar ahorita en casa de mis papás llevo una cargadas, llevo una cargada con mis cosas última salida por aquí nada más ya venimos ahorita, camino a casa de mis papás vengo llorando este no lloraba viene manejando mi coche porque pasé por él a su casa y traigo algunas cosas acá que les voy a dejar a mis papás y ahí voy a dejar este coche que ya lo voy a vender, entonces últimos segundos también en este coche de Sydney y pues nada venía llorando y me dice que que no llore que porque hay hay parejas que se van a la guerra que que yo lo voy a ver pronto, entonces pues ya qué precioso te vas a portar bien con tus abuelos, ok me lo prometes vean, esta es nuestra increíble vista aquí en las ciudades bella y hermosa la contaminación esto es como el espejo más espejo que pude encontrar se ve súper bien mi reflejo pero pues bueno estos pantaloncitos son acampanados y la chamarrita que les dije revolve abajo traigo un suetercito y pues a cargar todas las maletas y vean estas son las dos maletas que voy a documentar vienen full full acá como puro suéteres botas cosas pesadas y acá pues ropilla más casual aquí viene todo para grabar podcast ipad bolsas de lujo vaya para que no me las vayan a robar y mi pinchillo ahora sí listos bien cargaditos ya estamos haciendo el check out así que me encantan las maquinitas de aquí de México vean todo viene así una travesía casi ya no me voy y este feliz cheers ya es mi nueva roomie para las que tenían tanto venga es que está nerviosa ya le dije que se acostumbré estuvo como siempre un caos o sea estoy muy pendeja o sea a mí me caga viajar porque siempre me pasan cosas malas en los vuelos o sea bueno no malas lo que pasa es que nunca sé como viendo comentar qué pedo ni nada y fue un desmadre apenas literal tenemos 5 minutos para estar aquí en la en la sala de Amex nos vamos a echar un vinito bueno yo quiero un vinito hay tinto no tienes este hello ya estamos en Madrid hay menegime pero nos surge un baño traemos pelo de avión ya venimos aquí en el taxi los malitos vienen acá atrás y ahorita justamente vamos a al depa que rentamos hace unos meses para firmar el contrato y conocer a la dueña a los dueños no sé qué onda y pagar vamos a pagar ahorita creo que noviembre y qué más diciembre nos piden pagar esos dos meses y ya de ahí creo que vamos a a instalarnos rápido y vamos a ir a buscar un chip para poder tener internet y vamos a ir a Primark a comprar cosas para yo amo Primark ya les había contado que cuando estuve en intercambio en Londres todo mi dinero me lo gastaba en Primark pero bueno vamos a ir a comprar como cosas de la casa sábanas decoraciones o sea vamos a darle como echarle un ojo al depa a ver qué le falta y lo vamos a ir a comprar obviamente pues Primark es súper barato ya saber y o sea da igual porque al final pues no nos vamos a quedar en ese depa y las cosas se van a quedar probablemente ahí o las tenemos que quitar y regalárselas no es como que vamos a volar desde Madrid con sábanas a México me vale madres que se queden ahí entonces ahorita les voy poniendo como el update y ahorita ya venimos llegando aquí con las maletas no bueno o sea me dio el saponcio subió estas maletas qué bueno que hay elevador mini pero bueno ya vamos llegando al piso a firmar y a a ver qué show y ya estamos ahorita firmando el contrato del depa no se los voy a enseñar bien porque después les voy a hacer un mini room tour del depa aquí en Madrid pero bueno aquí andamos las maletas aquí al cuarto pero o sea ven esto no o sea es lo que les platicaba no tenemos sábanas no hay papel de baño no hay toallas o sea ahorita nos urge primero ir a comer porque no comimos nada en el vuelo entonces después vamos a desempacar y ahorita vamos a ir a comprar unas cositas que pues literal necesitamos para dormir hoy y vean ahorita para irnos a comprar las cosas vamos a estrenar mis tote vas de sin filtro y por acá le presté otros ajime que ahí ya se anda acomodando y seguimos con outfits de avión asquerosas asquerosas wey o sea nos urge bañar y comer pero bueno ya nos vamos bueno ustedes disculparán la cara pero ya ahorita venimos saliendo el bepa y vamos a buscar algo de comer primero ¿no gine? sí y ahorita les enseñamos hacia donde nos dirigimos posible lugar para cenar algo me ubicamos mal la verdad pero bueno ahí es el goikobre hemos tomado nada más que yo literal agua y vino y pedimos una coquita yo no tomo coca pero se me han tocado ahorita con jimeno con jimeno España y en lugar de comer tapas lo primero por lo que vinimos son hamburgensas unos vinitos yo pedí la chipotle literal son nuestros primeros alimentos desde hace 15 horas yo soy la loca de los pepinillos o sea me maman literal le voy a echar todo esto a mi hamburguesa y ahorita ya vamos a entrar a Primark para comprar todo que vean gente de sobra acá y ahorita venimos por cosas que nos hacen falta en el depa desmaquillante llevamos esta agua micelar y más cosillas ya nos íbamos y tuve que regresar por ganchos porque en el depa habían super poquitos y para que tengamos en donde colgar todas las cosas ahora listo como pueden ver ya llevamos toallas tapetes estas cosas para la cama calzones porque no tenía están horribles pero bueno es lo que había y ya y vean por todo lo que llevamos vamos a pagar eso la verdad está bastante legal por todas las cosas listo ahora sí ya salimos con todo así para llegar hasta la casa y ya voy a empezar a acomodar la maleta porque ya me urge colgar toda mi ropa la verdad es que creo que no traigo tanta bueno ahorita que estoy todo acomodo acomodo vamos a ver y ya ahí está el closet entonces a darle y de este lado voy a poner como chamarras blazers así como cositas de frío lo que pasa es que aquí pueden ir como cosas un poco más cortas porque abajo está esto y acá voy a poner como largos y bueno ahorita veo como voy a acomodarlo bueno ya terminé poniendo un poquito más en orden por acá los zapatos aquí puse algunos la verdad es que no me traje tantos aquí puse como ropa interior algunos jeans y es que de verdad no me he traído tanta ropa así como ropa deportiva y ahorita les enseño acá por acá de este lado tengo algunos otros zapatos y bueno acá arriba pues de todo este lado quedaron chamarras sweaters y todo esto que pues ya literal ya lo llené bueno me queda poquito espacio y pues nada ya traigo pijama ya no voy a cenar nada ya es como la una de la mañana obviamente no tenemos comida ni nada mañana vamos a hacer súper ya acomodé por aquí mis sábanas literal este dragón es igual al mío en criataro y pues nada ya me voy a acostar y eso fue todo por el vlog de hoy